Un reloj, la gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pato era el doctor, la enfermera era el halcón Y la aguja de la inyección era una bomba de pavo rey Todos aleteando como la gallinita Eso, aleteándole Aplábanle a la gallinita, baila Así Eso